Ahí va el cambio para el sensor de pulsos, acabo de desconectar de acá arriba Le quitamos todos los tornillos de aquí, obviamente lo mejor siempre es obtener un orden, estoy empezando por este que es el del coche, así no necesitas quitar escapes, solo lo estoy teniendo mi claso, que es de una pequeña manera, cortito para un par de tornillos que están complicados, los demás no tienen nada Y el sensor de pulsos es este, el que viene a este con el pulsos, esto es lo que vamos a cambiar, aquí tenemos el repuesto ¡Vamos! 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 Vale entonces, lo único que hay que hacer es quitar este tornillo, este, este y estos son esos cuatro, y bueno aquí tiene una extensión metálica para guiar el cable y que no se enrede puede estar sonando, vale, pues ahí vamos y ¡Gracias! 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 Capítulo 2 Capítulo 2 Segunda Noticias y luego se aprietan cruzados en contra para que la tapa baje así y no se cuase